Una joven mujer terminó con graves lesiones en la cabeza luego de ser atacada por un falso taxista. Celestina Mamani Condori, de 19 años, fue golpeada varias veces con una piedra mientras se resistía a ser ultrajada. Según la policía, la ciudadana natural de Puno llegó desde Santiago de Chile a nuestra ciudad, alrededor de las 2 de la mañana. Abordó un taxi desde el terminal terrestre para que la llevara hasta un hospedaje donde descansar. Tras averiguar en varios lugares y no teniendo el dinero suficiente para costear su alojamiento, accedió a la invitación del taxista de descansar al interior del vehículo. Se supo que el sujeto se ganó la confianza de la joven mujer, por lo que ella aceptó una bebida que le ofreció el taxista. Al parecer, el líquido contenía alguna sustancia que la dejó dopada. La víctima contó a la policía que al despertar se encontraba en un descampado y el taxista intentaba abusar sexualmente de ella. Al tratar de escapar, fue golpeada repetidas veces en la cabeza con una piedra. El falso taxista creyó haber asesinado a la mujer, por lo que la enterró para esconder su crimen. La víctima fingió estar sin vida y esperó a que su agresor fugara. Con sus propios medios, llegó hasta la comisaría de Gregorio Albaracín, donde puso la denuncia. Posteriormente fue trasladada hasta el servicio de emergencia del Hospital Unanue. ¡Gracias! 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 Gracias.